¿Quién dijo que el aire era gratis? Bueno, hemos encontrado aquí una máquina expendedora de aire para las cubiertas de los vehículos que vale 5 pesos. Recuerdo que hace dos años aproximadamente encontramos una en Castro Barros que valía 2 pesos. Bueno, claramente ha subido el doble y más a la hora de recargar de aire las cubiertas en los autos. Es simbólico de lo que representa también para los cordobeses el costo que significa inflar las cubiertas. Tan simple como eso, Lagarto. 5 pesos cuesta ahora. Yo me acuerdo que valía en algún momento era un peso. Claro. Ahora dos, tres años, un peso. Si lo fuera aumentando ahora vale 5. El problema no es que cobren 5 pesos, ¿dónde sacás las monedas? Claro. ¿De dónde sacás las monedas? Ya se ven poco y nada. No se ven, no hay monedas y te dan tiempo, ¿eh? Te dan un tiempo para inflar las gomas. Sí, bárbaro. Hay que hacerlo rápido.